Tierra Cancela Soy el ser que más te ama a ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti que nunca te podré olvidar Tu recuerdo vivirá en mí y por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti que olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras...